¡Birria! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Tarricolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy dispónico, es decir, ahí, un poco... un poco mal ahí de la... de la garganta. Pero les quería presentar, miren, les cuento. Yo tengo una sobrina que tiene ya casi 5 años. Ahorita está de viaje con mi... con mi viejita. Y bueno, como les estaba diciendo que yo tengo como mascota que desde ayer, mi mascota iba a ser el... el señor Dalas. No sé, estuve por ahí y como dejó todos sus juguetes, mi sobrina, fui a chequear, pues había algo que se pareciera a Dalas. Lo único que pude encontrar es una pambi. Algo que representa la pambi, ¿no? Este es... ¿qué es lo que es esto? Es una pambi, pues. Es una abejita, ¿no? Este es mi sobrina. Ahí está, pues. Así como tenía su mascota... su mascota o su... su cosa es a... el... ¿cómo es que un nombre le puso? Este... ¿Auron? Ah, Rodolfo, Rodolfo. Auronplay tenía su Rodolfo. Y yo voy a tener a mi pambi. Desde ahora voy a tener a mi pambi. Se va a llamar así. Pambi. También hace casi lo mismo que... Que Rodolfo, ¿eh? Ahí está, pero... Espero que no tengan... Que no sea música comercial con copyright, porque ahí sí, ya saben que YouTube me tumba el vídeo. Pero bueno, también está en mal estado. No suena bien, igual que el Rodolfo de Auronplay. Que fallaba. Este también falla. Pero está chévere. Antes bailaba esto, pero no sé. Sí, debe bailar esto. Oye. Bueno, está por ahí. Oye, funciona así con la cúpula. Ahí está, a ver. Este es mi pambi.